5. Esta sierra de sable universal está dirigida al aficionado más exigente y realiza una amplia gama de trabajos con gran maestría y rapidez. Gracias a su movimiento pendular y a sus 1050 vatios de potencia, esta sierra de sable puede cortar cualquier material. Su cabezal giratorio garantiza la flexibilidad y la maniobrabilidad en cualquier posición o ángulo a alcanzar. El ajuste electrónico de la oscilación permite adaptar la potencia a cualquier material, grosor y finalidad. Está equipado con arranque suave. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Sierras de sable con una potencia de 710 vatios que ofrecen una velocidad variable entre 0 y 2800 rotaciones por minuto, y profundidad y ángulo ajustables. Tiene 4 cuchillas para cortar metal y madera incluidas. Un sistema de ajuste con un interruptor que puede funcionar durante mucho tiempo sin esfuerzo. Equipada con una pinza de cambio, las cuchillas se pueden cambiar rápidamente sin necesidad de herramientas adicionales. Adaptado para muchos trabajos, muy práctico para el trabajo diario y profesional, por ejemplo, utilizarlo en la casa, el jardín, la oficina, la fábrica, el almacén, para instalar muebles, decorar la casa. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. El producto tiene una empuñadura de goma para una óptima comodidad de uso y está equipado con un sistema de fijación de la batería, deslizante, para una fijación segura y protección contra el polvo. Sistema de cambio rápido de cuchillas sin accesorios. Proporciona hasta 3000 golpes por minuto para un corte eficiente en varias superficies. Producto práctico y manejable. Producto ligero y compacto para un máximo confort y control en su uso. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. La sierra de sable PSA700 CD Bosch corta todos los materiales y es compatible con todas las hojas de sierra en S, para madera, metal o en el diseño flexible bimetálico. Esta herramienta también ofrece un alto nivel de comodidad para el usuario, gracias al moderno diseño de la sierra sabre, la relación peso-tamaño optimizada, el recubrimiento ergonómico soft grip y la posición óptima del interruptor. Gracias al motor de 710 vatios, la sierra universal tiene potencia de sobra incluso para las tareas de renovación, restauración y jardinería más exigentes. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. El potente motor de 1100 vatios con control electrónico Bosch garantiza un rápido avance del corte y una preselección de velocidad optimizada para cada tipo de trabajo. Los LEDs integrados en la carcasa permiten una visibilidad óptima de la pieza, incluso en rincones poco iluminados. Los elementos de la empuñadura recubiertos de goma y la carcasa del engranaje redondeada ergonómicamente proporcionan un agarre seguro y cómodo. Un carril guía de corte especial permite trabajar en paralelo a paredes y paneles. Otro detalle muy práctico es el gancho metálico Ripie B0097 D2 Feebol, para colgar la herramienta durante las pausas cuando se trabaja en escaleras o andamios. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción.